Noticia de Estados Unidos de América. ¿Por qué los denunciantes del caso Hunter Biden merecen ser escuchados? Esta semana, dos ex investigadores del IRS, Joseph Ziegler y Gary Shapley, testificaron ante el Congreso sobre las irregularidades y la interferencia política que sufrieron al intentar investigar los delitos fiscales de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. Sus declaraciones fueron impactantes y reveladoras, y mostraron el grado de corrupción y encubrimiento que rodea a este caso. Ziegler y Shapley no son unos oportunistas ni unos partidistas. Son funcionarios de carrera del IRS, con décadas de experiencia y credibilidad. Ziegler es incluso demócrata, y dijo que se sintió obligado a hacer pública su denuncia por deber cívico y profesional. Ambos arriesgan su reputación y su libertad al presentar una queja de denuncia federal, que es un delito si se miente. Lo que estos denunciantes nos cuentan es que el Departamento de Justicia, bajo la dirección del fiscal general Marek Garland y el fiscal federal David Wise, ha tratado de proteger a Hunter Biden de ser procesado por evasión fiscal, lavado de dinero y otros delitos relacionados con sus negocios en el extranjero. Según ellos, el DOJ elaboró un documento de 99 páginas argumentando que Hunter Biden debía ser acusado de delitos fiscales graves, pero luego lo archivó y le ofreció un acuerdo favorable. También afirmaron que Wise intentó ser nombrado fiscal especial para el caso, pero fue rechazado por Garland. Estas acusaciones son muy graves y deben ser investigadas a fondo. No podemos permitir que el poder político interfiera en la aplicación de la ley y socave el Estado de Derecho. Los estadounidenses merecen saber la verdad sobre Hunter Biden y sus turbios negocios, que implican a su padre y a otros países como China y el país usurpado por Rusia. No podemos confiar en la palabra del DOJ o del FBA, que han demostrado ser cómplices o negligentes en este asunto. Necesitamos ver las pruebas, los documentos, los registros bancarios, las transacciones. Eso es lo que el IRS hace y lo que debería liberarnos. Los denunciantes del caso Hunter Biden son unos héroes que se han atrevido a desafiar al sistema y a exponer la corrupción. Su testimonio es valiente e importante y debe ser escuchado y respetado. No podemos dejar que sean silenciados o desacreditados por los medios de comunicación o los políticos que quieren tapar este escándalo. Debemos exigir transparencia y justicia para todos, sin importar quién sea su padre o su partido. Y tú dime qué opinas.